Hemos congelado a la cámara que es el concejal de cultura del Ayuntamiento de Fuentanavilla y además voluntario hoy aquí también en el mercadillo solidario del libro de segunda mano. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada? Mucho calor, pero intensa y muy bonita. Sí, la jornada ha empezado, como tú bien dices, con mucho, hemos tenido durante todo el día un calor extremo pero bueno, la gente ha acudido, ha colaborado con la compra de libros que como bien sabéis todo el dinero recaudado es para comprar más volúmenes y más DVDs para la biblioteca y en general se ha desarrollado en buenas condiciones a pesar del calor. Bueno, un mercadillo que es una iniciativa muy bonita, ¿no? Es trasladar la cultura a la calle, es un poco también lo que tú estabas comentando ahora buscar nuevos fondos para que la gente pida lo que quiere leer y se le pueda atraer. Efectivamente, el principal objetivo que tenemos con el mercadillo, aparte de dar una actividad cultural al pueblo es recaudar fondos para poder seguir manteniendo nuestra biblioteca, tener nuevos volúmenes, nuevos títulos como bien vemos en los carteles, tenemos un buzón de sugerencias para que la gente a la vez que compra pueda proponer nuevas ideas y con estos fondos que hemos conseguido, pues comprar más volúmenes. Y luego además los niños, ¿no? Los niños que también nos han gustado, son profesores con el baile y están ahora atentos a... Por supuesto, ellos son el futuro de Fuentenovilla, son por los que debemos trabajar día tras día y bueno, pues nos han mostrado sus habilidades de baile y ahora pues bueno, un pequeño teatro de títeres para amenizar un poco el final de jornada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nada, yo me gustaría dar las gracias a todos los voluntarios que han participado y que han hecho posible que haya salido adelante el mercadillo. Muchas gracias a todos.